Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Por encima de mis problemas, yo te amaré, yo te amaré Y por encima de mis problemas, yo te amaré, yo te amaré Y por encima de mis problemas, yo te amaré Y por encima de mis problemas, yo te amaré Mi verdadero amor Eres tu Señor Y me llame el amor Eres tu Señor Y mi familia Yo te veo Tú eres real Te veo Cuando miro yo a mis hijos Yo te veo Cuando miro a mi familia Yo te veo Tú eres real Te veo Miro a mi iglesia Te veo Miro yo a mis padres Yo te veo Y tú eres real Llevo un pasado Y no quiero agradecer Lo que no es por mí Te suba hasta tu trono Y solo a ti te amable Yo quiero ser Yo quiero ser Perfume agradable Que digas Te suba hasta tu trono Y solo a ti te amable Te suba hasta tu trono Y solo a ti te amable Te suba hasta tu trono Yo, papá, gracias por tu amor Yo, papá, te adoramos Yo, papá, gracias por tu amor Yo, papá, te adoramos Yo, papá, yo, papá, gracias por tu amor Yo, mamá, gracias por tu amor Como siempre vienes a buscarme a ti Sabiendo que soy malo y que tú siempre quieres a buscarte a mí Sabiendo cómo soy pero vienes y tu mirada vuelve a sorprenderme Y vienes a buscarte a mí, solo en tu brazo soy feliz Sabiendo cómo soy pero vienes y tu mirada vuelve a sorprenderme Y vienes a buscarte a mí, solo en tu brazo soy feliz Ay, mi corazón de amor me sale, tu mirada rescató a mi gare Y tus semanas mueren por mí, ese cordero cuando te mueres mi aire Dejarte en tu cuerpo para cruzarte, mi corazón pobre me viola Y no consiga la vida sin ti, ese cordero cuando te mueres mi aire Dejarte en tu cuerpo para cruzarte, mi corazón pobre me viola Y no consiga la vida sin ti, ese cordero cuando te mueres mi corazón Y no consiga la vida sin ti, ese cordero cuando te mueres mi corazón Y no consiga la vida sin ti, ese cordero cuando te mueres mi corazón Sala mis heridas, sana mi dolor, no me dejes solo, no lo hagas por favor, tú eres mi sustento, mi amigo y mi pasión. Si te tengo aquí, no tengo que hablar, también a mí lo pierdo todo, dame un beso de tu boca, ames de tu boca, ames de tu boca, ames de tu boca. Dime un beso de tu boca, ames de tu boca, ames de tu boca. Ames de tu boca. Ames de tu boca, 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 ames de tu boca, ames de tu boca. Ames de tu boca, ames de tu boca. Ames de tu boca, ames de tu boca. Dios en mi vida, oh Dios, santo en Jesús, santo en Jesús, te esperará el sol y agarrará El poder, oh Dios, santo en Jesús, santo en Jesús, santo en Jesús, santo en Jesús El poder, oh Gileos, Oh Dios, hates y santo en Jesús, santo en Jesús, santo en Jesús, santo en Jesús, santo en Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Santo El Santo